Continuamos, ya esta es la última parte para poder interpretar un instrumento, coger un instrumento, en este caso el clavonete. Vamos a hacer el calentamiento, ya la última parte, el calentamiento facial, que es muy importante que nos preparemos para interpretar nuestro instrumento. Continuamos con Salomé y ahora vamos a hacer ejercicio de calentamiento de la cara del rostro. Listo, entonces vamos a hacer masajes. Ok, como les había dicho anteriormente en nuestros tutoriales, la idea es que estos ejercicios duren aproximadamente 15-20 segundos. Ok, vamos a hacer masajes por encima de los labios, alrededor de nuestra boca, de la parte inferior, mentón y demás partes. Nuestra segunda parte va a ser de ese calentamiento, que igual obviamente tiene que ser un poco más extenso, es la vamos a hacer muecas. Listo, entonces vamos a estirar, así, feo, no importa que sea feito, a estirar para ambos lados, para todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, o como ustedes quieran, pero la idea es que estiren lo más horrible y lo más feo, con tal de que sus músculos comiencen a prepararse y a calentar. Ok, luego nuevamente vamos a hacer masajes, masajes, vamos a hacer masajes en todo nuestro rostro, al repetir esos masajes, recuerden 15-20 minutitos, listo, 20 segunditos, perdón. Bien, después de que ya hicimos masajes, hicimos las muecas y estiramiento, volvemos a hacer, ahora vamos a hacer los famosos carritos. ¿Cómo de los carritos? Vamos a tomar aire, lo vamos a llevar a la historia de forma, y lo vamos a botar con lado de nuestros labios, naturalmente cerrado, no tienen que hacer ninguna pulsa, simplemente cierran sus labios, y botamos, expulsamos el aire. ¿Listo? Tomamos, listos, y al principio no es tan sencillo, usuales, sin como un carrito todo, y por ahí no importa, después de practicar, volvemos, listos, y a medida que esto lo vamos haciendo, y que todos los días vamos practicando, vamos a poder acelerar los carritos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Listos, ahora bien? ¿Listos? Y... Recuerde que siempre que vamos a tomar aire, la vamos a hacer con la... ¡Oh! ¿Listo? Y... Listo, esto lo vamos a hacer mínimo 15 veces por sesión, y ahora vamos a armar el clarinete. ¿Listo? Vamos a tener mucho cuidado, vamos a armar el genete, recuerden siempre la gracia en las juntas, o en los corchos, en cada uno de los corchos y las juntas, lo vamos a lubricar muy bien, de manera que el instrumento nos arme perfectamente, ¿ok? Y ya le vamos a explicar, para terminar este pequeño tutorial, y ya nos sentemos con nuestra clarinetista, a trabajar las notas de calentamiento, con el instrumento. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el instrumento de esta manera. ¿Por qué? Porque no le vamos a apretar ni a hacer fuerza, ni en los ejes, ni en las zapatillas, ni en las agujas, ni en las torres, y vamos a hacer un movimiento circular. ¿Listo? Hacia dentro. Casa perfectamente el instrumento. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos esa parte, vamos a ponerle, ubicarle el cuerpo superior. ¿Bien? Miren, esta llavecita, digamos, el segundo orificio lo van a presionar, y se va a levantar esta llavecita. ¿Se observan? Aquí se ve, perfectamente, que si presionamos este orificio el segundo, se va a levantar la llavecita, y ese es el puente, que vamos a tener con nuestro clarinet en esta parte. ¿Ok? Entonces, vamos a tener mucho cuidado, y aquí quedó perfectamente el puente armado. ¿Listo? Luego, continuamos, con el barrilete, entonces, ya podemos apoyar el instrumento en nuestra pierna, o vamos a estar sentados, entonces, vamos a hacer nuevamente el ejercicio de circulatorio. ¿Listo? Circular. Luego, vamos ya a ubicar la boquilla, pero antes de ubicar la boquilla, vamos a ubicar o con agua, o con nuestra sanidad, porque esto es público y personal, vamos a utilizar la caña, entonces, la caña la tenemos que mojar un poquito, antes de, ¿Listo? como tú eres la clarinetista, entonces, vamos a jalar un poquito, y, arma tú, bien, ¿no ven? ¿Los? Ok. Vamos a ubicarla perfectamente, no la vamos a tocar en la parte de arriba, en la parte, nada, es solamente en los laditos, abrojamos los tornillos, y, vamos a bajar la caña, de manera que ahí tenemos las guías, que nos va a permitir que nuestra caña nos quede perfecto, y la vamos a poder alinear, ¿Listo? Después de que tengamos ya alineada, la caña perfectamente con la boquilla, arriba, abajo, arriba y abajo, y ya vamos a poder tener nuestro instrumento, ¿Ok? Entonces, ya tenemos el instrumento, vamos a ubicar, que la caña, y que estos tornillos estén, por esta línea de clímenes, ¿Listo? Por el Tudel. Perfecto. Ya, tenemos armado, el clarinet.